Esto los hinchas también lo tienen que entender porque... Ahí va, a ver. Ahí fue River. A ver. No sirvió esto de que los jugadores vayan juntos, ¿eh? Los jugadores de Boca se quedan mirando. No, los invitaron y no aceptaron. Los invitaron y no aceptaron. Vuela de todo, ¿eh? De todo, de todo, de todo. De todo, de todo. De todo. Una vergüenza. De todo. Esto agrava todavía la situación, ¿eh? Esto agrava la situación.